En los distintos ámbitos laborales pueden existir conflictos y malas relaciones. Sin embargo, cuando ese espacio de trabajo es Hollywood, todo se magnifica y sale a la luz. Es que mientras se preparan estrenos de series y películas, muchas celebridades no pueden dejar de lado su ego durante el rodaje y hacen que el clima entre compañeros sea cada vez más tenso. Pero aquí repasamos el listado de los cuatro actores con los que nadie quiere trabajar. Bruce Willis. El carismático Bruce Willis traspasa la pantalla y es que el actor es capaz de interpretar personajes de acción, dramáticos o cómicos sin ningún problema. Pero en el detrás de escenas, sus compañeros no dicen lo mismo de su amabilidad. El director de la película, Cobb O, contó una entrevista que trabajar con él fue aniquilante y que no dejaba de dar órdenes. Los rumores indican que solo hace lo que le da la gana y que elige sus tiempos sin importar lo que la producción de la película esté necesitando. El equipo de Transformers aseguró, Megan Fox es una de las famosas más complicadas a la hora de trabajar en una cinta. Ellos mismos la trataron de maleducada, grosera e insoportable. Lo cierto es que luego de participar en alguna de las películas de la franquicia, la actriz disparó contra el director y eso no cayó nada bien a sus compañeros que la difamaron y remarcaron que no tiene gracia y que es una Angelina Jolie de segunda mano. Mel Gibson. Si de celebridades polémicas se trata, Mel Gibson es uno de los que encabeza el Estado y es que a lo largo de su carrera, el actor de 65 años protagonizó decenas de escándalos en que demostró ser racista, misógino, homofóbico y antisemita. Sus dichos, tanto en ámbitos privados como público, lo llevaron a ser uno de los artistas más rechazados por los espectadores y por sus colegas que evitan compartir proyectos cinematográficos con él. Katherine Hale. El público adora a los personajes interpretados por Katherine, principalmente el de la serie Grey's Anatomy. Sin embargo, en Hollywood es reconocida por sus malos modos a la hora de trabajar. De hecho, cuando en el 2008 fue nominada al premio Emmy por su actuación, rechazó el reconocimiento y aseguró que su papel ya había perdido presencia en la serie. Además de la repetida falta de respeto a sus compañeros. Se conoce que tiene una larga lista de exigencias y cláusulas en los contratos muy pretenciosos.